Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, brujo esperitista, chamán, experto en amarres, en ligamentos, ese camino a salir de la pobreza, de la miseria, con nuestro padre Lucifer. Estoy acá en procedimientos garantizados porque de eso se trata mi trabajo. Viento, juntándose, juntándose uno de tierra, estar en el monte, hacer los procedimientos como son, ¿para qué? ¿para cuál va a ser la solución? Ese problema que usted le aqueja, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano, en mis redes sociales pueden mirar quién soy yo, todos esos son más de 40 años practicando brujería real, picándome en todos los días los zancudos, juntándome, viendo esos frutos de esa solución con lo que yo estoy haciendo. Amigos, amigas, la vida no es fácil, pero uno, si se pone a esperar que el destino en esta vida terrenal le dé a cada quien lo que se merece, pues, sí, hay buenas cosas, hay oportunidades, pero hay veces se demora mucho. ¿Y qué hago yo? Con hierbas, productos esotéricos, experiencia y sabiduría, que se haga eso rápido en días, recuperar a esa persona, tener un buen carro, pagar las cuentas, ganarse la lotería, pero no es tan fácil, amigos, porque yo les digo algo, hay mucha gente que me contactan a mí para que les dé el número ganador, si yo lo supiera, yo no estuviera aquí arrodillado, juntándome que me piquen los zancudos, entonces, vean que yo les hablo con la verdad, yo sí les puedo hacer ganar dinero, por juegos de azar, ir construyendo una fortuna poco a poco, no de una vez, porque eso es mentira. Amigos, miren mis redes sociales, en mis canales de YouTube, en Facebook, en mi página de Facebook, en Twitter, en Instagram, síganme y vean quién es el brujo Marcos de León, brujo colombiano, que está cumpliendo, deja el miedo y cambia tu vida.